Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Digno de gloria y de alabanza Levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú Porque grande es, maravillas haces tú No hay otro como tú, no lo hay No hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú